Música Canal CNS y Teluro Producciones te acompaña en tu elección Continuamos en esta transmisión especial en video en directo en todos los puntos de la ciudad con nuestros periodistas y seguimos dando a conocer como los candidatos a la alcaldía y al consejo realizan su derecho al voto A esta hora nuestro compañero Rubén Goyes se encuentra con el candidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre desde el colegio Liceo Moderno Allí le damos paso a nuestro compañero A esta hora saludo a los televidentes de Canal CNS Cuéntenos cómo se vive este día de elecciones en esta zona En estas elecciones 2019 y hace poco se ha manifestado y ha hecho presencia en el municipio de Tulay sobre todo en este puesto de votación donde hay 25 mesas dispuestas para que los ciudadanos los más de 1500 personas aptas para votar en este puesto de votación hagan su derecho y ejercen su derecho al voto Hace poco se ha hecho su presencia en el municipio de Tulay el candidato y aspirante a la alcaldía del municipio John Jairo Gómez Aguirre a quien vamos a saludar con los buenos días sin antes decirles que en este puesto de votación han afluido, hay gran afluencia de público en este momento en el municipio de Tulay Vamos a saludar al candidato a la alcaldía del municipio de Tulay John Jairo Gómez Aguirre, quien le madrugó a ejercer su derecho al voto John Jairo, buenos días Buenos días Rubén, a usted y a todo su equipo Muchas gracias por acompañarnos Usted le madrugó a ejercer el derecho al voto y por fin se hace buen día y el clima se ha favorecido para los candidatos y que la gente acuda masivamente a sus puestos de votación Sí, Dios nos está ayudando, excelente clima mucha gentecita votando, muy contentos y sobre todo la tranquilidad que se está viviendo y le ruego a la gente de Tulay que salga a votar y que lo haga así, de forma tranquila, libre y transparente Ejerciendo el derecho al voto es que el ciudadano tiene derecho a hacer sus reclamos a hacer sus sugerencias al candidato de turno Claro, es que la democracia es eso, pero hay que protegerla Todos pagamos impuestos De una u otra forma, por pobres económicamente o limitados económicamente o por pocos recursos que la gente tenga paga impuestos Luego entonces tiene derecho a participar de quien va a manejar esos impuestos y eso somos los dirigentes políticos Yo le he dicho a Tulú, ahí está mi hoja de vida mi trayectoria, mi experiencia mi pasión y mi amor por Tulú para hacer una buena administración para la gente ¿Complejo a la hora de votar? ¿Tuvo alguna dificultad? No, ninguno, me gusta mucho lo del elector biométrico nos da transparencia veo un buen ejercicio de policía veo sobre todo un muy buen comportamiento de testigos electorales de todas las campañas veo muy buen comportamiento de los ciudadanos o sea, todo está ahora, a las 8 y media de la mañana, perfecto vamos a ver cómo se pone el día pero tengo fe que va a ser inmejorable Candidato, repitamos por última vez y hagámosle la invitación a la comunidad del centro del Valle y que nos abete el duro de producciones que salga masivamente y pacíficamente a votar gracias, invito a las tulueñas, a los tulueños que participen de la democracia que salgan y voten de forma libre, espontánea y con el candidato o candidata que ustedes vean les llena las expectativas participemos y les garantizo de parte mía que vamos a hacer un gobierno de la gente para la gente muchas gracias, candidato gracias eran las declaraciones entonces del candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre quien le madrugó en este puesto de votación a la institución educativa Liceo Moderno que está ubicada en la vía Tuluá-Riofrío a ejercer su derecho al voto y masivamente también el público en general hace su arribo a este puesto de votación donde hay habilitadas 25 mesas para que estos ciudadanos ejerzan su derecho al voto continúen con la información en estas elecciones 2019 informó Damián Ramírez para CNC Tuluro Producciones acompaña tu mejor elección gracias Rubén por toda esa información ahí teníamos nuestro compañero desde el Colegio Liceo Moderno uno de los puntos más importantes en el puesto de votación ya que tiene gran cantidad de mesas para todos los votantes ya ahí vemos que hay largas filas así que si usted tiene algún plan para este domingo vaya, vote, ejerce su derecho al voto y por supuesto disfrútenlo a través del canal CNC y Tuluro Producciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.